Iniciemos este nuevo día en la presencia del Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de tu divina majestad. Rezamos el Salmo 95 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Su suyo es el mar, porque lo hizo, la tierra firme que moderaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor que adoró nuestro, porque eres nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque hubieran visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo del corazón extraviado que no reconoce mis caminos. Por eso he jurado en mi colera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable Dios. Este es el culto razonable. No se ajusten a este mundo, sino transformense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro que hiciste del Abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio, concédenos por su intercesión que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, nos consagramos a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Amén. Buen día. A trabajar.